Para explicarles un poco, ¿no? El Padre Fernando es un sacerdote amigo nuestro, cumplida también, y a él le hemos convocado para que sea parte también del equipo de formación de músicos católicos. ¿Qué le parece? Le ha dicho sí, le ha dicho sí. Entonces, poquito a poco, estamos tratando de convocar a ser un equipo de formación integrado por sacerdotes y religiosos, ¿no? También está el buen Padre José del Rosario, que tiene aquí a sus pupilos, ¿no? También en otro momento lo vamos a invitar para que nos dirija la palabra. Y algunos otros sacerdotes y religiosos que tenemos en mente, y poquito a poco los vamos a traer, ¿no? Para que todos, todos podamos tener una formación cada vez mejor, ¿ok? Aparte de ello, también ya se está conformando más o menos lo que sería el equipo de coordinación de músicos católicos, ¿no? Aquí hay varios, ¿no? Los enuncio para que sepan quiénes están detrás, ¿no? Que no es una mafia, ¿no? Entonces, por aquí están, ¿no? Por ahí, por esa esquina vemos a Ronald, ahí está Ronald, ¿no? Tu manito, ¿qué es? Y luego están Miguelito, el Quiñones, ahí lo vemos, Gisela, ¿no? Gisela, luego están, al fondo, Lida y Luis Enrique, están al fondo, al fondo. Ahí está Luis Enrique Alcoy, eso es. ¿No? ¿Está Marcos? ¿Dónde está nuestro Marcos? Alcocito, ¿no? Ahí está. Marcos, Madrecita Karina, que está ahí, que les hizo danzar, ¿no? Bueno, Willy, que está por ahí metido en todo lo que es audiovisual, la web, ¿no? William. 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 ¿Qué más? Y el que habla, ¿no? Entonces, un poquito, somos los que, les explico, ¿no? Porque de repente algunos no saben. A ver, vamos a la génesis de esto. Todo ha sucedido, ahora me convenzo más, escuchando a Padre Fernando hoy día, me convenzo más de que todo ha sucedido porque el Señor así lo ha querido, ha sido ha querido, ¿no? Y estamos caminando al paso de su voluntad. Bueno, permítanos hablar algo mío, ¿no? Nuestra comunidad, que somos los siervos de la Reina de la Paz, en latín, Reine Pachisele, como nos conocen, este, teníamos una cierta amistad con algunos músicos aquí presentes y entonces, bueno, me acuerdo, hace años, cuando éramos jóvenes, ¿no?, con Rona, con Miguel, ¿no?, con un chico de casa que no ha venido y con Quique. Entonces, por cosas de la vida, por cosas de la vida, el Señor me llama, junto con Sarcarina, que está por ahí, a iniciar los siervos de la Reina de la Paz, en el 2010. Y como digo, yo ya conocía a alguno de estos muchachotes, ¿no?, y entonces, a los doyes también, cuando saltaban, me conocían, eran flaquitos todos. Entonces, este, el Señor me llama, me llama y un buen día, coincidimos en algo, pero, ¿por qué vamos a hablar con el también y todo? Y entonces, le dijimos, ¿por qué no vienes? Les invitamos a una jornada, a otros, y nos invitamos a una jornada, a otro encuentro, a otro encuentro, a otro encuentro, y claro, como entre ustedes, muchos son amigos, se conocen, hay una relación, uno pasó la voz a otro, 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 y después salimos conociendo a casi todos, ¿no?, y entonces, que íbamos, que venían, que íbamos a alguna presentación, con Gisela fuimos ahí al restaurante, la posada de Arito, no se come muy bien, ¿no?, y bueno, nos tocó con Daniel aquí también, hemos hecho bailar pre y todo lo demás, ¿no?, y en fin, tantas cosas. Y, este, pues, me acuerdo que Ronald y su gente tenían para ahí el proyecto de hacer una base de datos, ¿no?, ¿por qué no hacemos una base de datos de todos los músicos católicos del Perú? Sí, hay que hacerlo. Con la generosidad de él y de otros más, se hizo la página, ¿no?, está acá, ¿no?, músicoscatolicosperu.com, ¿no?, William, ahí se metió ahí de lleno, ¿no?, todavía no sale, ahí está, ¿no?, en la página, y entonces se creó la página. Entonces dijimos, pues sí, ahora hay que hacer también formación, salieron un montón de cosas, ideas, propuestas, iniciativas, y así se fue configurando todo. Hay que hacer una jornada, me acuerdo que hicimos la jornada en las obras misionales, con Nicelita, Padre Víctor Ibori, y, este, luego nació la idea, ¿por qué no hacemos un retiro espiritual? Y hemos hecho tres, ¿no?, tres retiros espirituales para músicos católicos, ¿no?, tres años seguidos, ¿no?, no fue ya ningún año, ¿no?, y vamos por el cuarto retiro que será en enero del próximo año. Desde ahora, les paso la voz, ¿ya?, y pasen la voz, pues, para que seamos 120, más o menos, ¿de acuerdo?, ¿ya?, ¿para quiénes?, músicos, coros, cantantes, plomos, cargadores de micrófonos, yo te llevo tu parlante, todos, o sea, todos los que están implicados en la obra de la evangelización por medio de la música, yo soy tu chorista, ¿no?, soy tu corrist, soy tu fan, ¿no?, ¿no?, yo también veo tu guitarra, ¿no?, ¿no?, todos los que estamos implicados en estos ministerios, vamos a hacer el próximo retiro espiritual de músicos católicos en Enea. Ya está la fecha, que por si acaso este William no te olvides de avisar, y mándales a todos de nuevo, porque no se han enterado todavía. Entonces ya está fijada la fecha, en enero, a fines, para que en sus recargadas agendas pongan que tienen un retiro. ¿Qué les parece? ¿Se puede o no? Ya sé que todos tienen giras internacionales y a veces no puede. Entonces, para que sus giras internacionales queden suspendidas en las fechas del retiro. ¿De acuerdo? Y ese fin de semana, su párroco va a cantar en misa. ¿Entienden? Ese padre, yo no sé, ese día no estamos. Su coro, su ministerio, como dice el padre, ¿no? Esa señora que canta en misa, que le hace pensar, ¿cuánto ama Dios? Ahí está. Pues ese día la señora tampoco estará, ¿no? Entonces, eso, vamos a tener retiro espiritual de dinero. Separen fecha. No me digan que no, que el Papa me llamaba Roma, nada. Tienen que venir. Padre, pero es que nosotros no somos músicos, músicos. O sea, nosotros somos... Una vez un hermano me dijo, no, no está aquí, no lo veo. Me dijo, padre, pero es que yo no soy músico, yo soy aficionado, nada más. Yo toco mi guitarra, sí, de un modo muy... ¿Cómo dijo? A ver, si te utilizo una palabra muy interesante, de un modo muy... Empírico. Empírico. Empírico, ¿no? No importa. Dios te ha llamado, ¿sí? Porque el otro, que parece tan profesional, en el fondo también es un empírico. Sí. Solo que es un poco más nice. Es empírico. ¿Ya? Es un empírico cherry. Pero igual. Porque aquí, en esta vida, todos somos empíricos de la vida. ¿Sí o no? ¿O hay alguien profesional acá? Ni yo. Ni yo. Todos somos gente que va aprendiendo. Constantemente. Todos vamos aprendiendo. ¿O no? ¿Qué es el mío de ti? Vamos aprendiendo. Aunque tengamos 45 años cantando, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. ¿No? Como algunos. ¿No? 120 años cantando y... Algo. ¿No? Tremendo. No lo mismo. Entonces, igual aprendemos. Aprendemos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inagotable. Y es infinito. ¿Cómo te lo vas a saber de nebolla? No puedes. No puedes. No. Este año yo voy a cumplir en octubre 21 años de sacerdote. Y me parece que fuera anteayer. Y me da miedo. ¿Saben por qué? Porque digo, asumo. 21 años de sacerdote. Qué vergüenza. Qué poco he aprendido. Me da miedo. Me parece que no lo digo. Olvídense. No dije nada. Entonces, todos vamos gustando, haciendo experiencia del amor de Dios. Y así nació Músicos Católicos. Pero luego ya le dieron una imagen toda bonita. ¿No? Chévere. Y bueno, queremos que esto crezca. El objetivo es que nos ayudemos para crecer en nuestra formación en diversos aspectos. Espiritual, el más importante, que no me lo ningune por si acaso. Doctrinal, catequético, formación teológica, como nos lo recordaba Padre Fernando. Pero también, pues, toda esa área en la que se mueve muchos de ustedes con más autoridad. Sonido, música, composición, etc. Canto, todo eso. Y fundamentalmente también para progresar como fraternidad, como hermanos, como iglesia, que somos parte del pueblo que es la iglesia. No somos sectas. No, 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 no. Somos hermanos. Entonces, yo creo que entre los músicos debe haber más la visión de los hermanos. No de... ¿Cuánto? ¿De cómo? No. Hermanos. Hermanos. Bueno, sí, hay hermanos mayores, hermanos menores. No, está el músico que tiene 85 años tocando en la iglesia. Y está el chico que se ha convertido la semana pasada. Y está así. Yo conozco a muchos, aquí hay algunos. No, se ha convertido la semana pasada y ya empezó con su guitarrita. Él es tan músico como el viejo, le voy a decir. No, como el experimentado. Como el experimentado que tiene 55 series grabados. El chico con la fruta grabado en su celular. Ya no quiere colgar en el YouTube, ¿no? Bueno. Igual, somos hermanos. Porque somos parte de una iglesia que es una sola. Y así nació Músicos Católicos Perú. Como digo, estamos dándole forma al equipo de formación, al equipo de coordinación. No queremos buscar fama ni figuración. Ese no es el afán. Tampoco plata. No hay. ¿Por qué nos preocupamos? No hay. ¿Vas? Esta jornada se ha dado porque la providencia es buena. Miren, los hermanos de fuerza de Dios, nos dijeron, venga. Ahora van a salir, se va a tripular. Si pueden y si quieren, no se preocupen. Si pueden colaborar con ellos, ya. Siendo tranquilos. No se sientan mal. Igual, aquí cada uno ha colaborado, ¿no? Uno trae una cosa, otro trae otra cosa. Yo traigo el parante, yo traigo mi guitarra, yo traigo la cama. Yo traigo mi sobrepellizo, mi estola. Ya está. Ya está. Cada uno. Yo traigo pancitos. Yo traigo café. Así se ha dado. No hay una partida del Vaticano que nos han dado. No. Ni de alvenias. Nada. Nada. Y un poco en el estilo de compartir, de ser hermanos, de ser comunidad. Entonces, así nació Músicos Católicos. Queremos, de algún modo, convocar a todos. Algunos no nos han respondido. De repente no estamos a su nivel. ¿Qué vamos a hacer? Pero queremos ser un pueblo más unido, más fraterno. Nos ayudemos. ¿Amén? Amén. Y vernos como hermanos. Es lo que quería decir. Y lo segundo que quiero decir es mucho más serio. Agárquense. Que creo que hay que poner todas las cosas en situación. ¿Cómo decían los alemanes? ¿No? Poner las cosas en situación. Nosotros estamos viviendo una situación nacional y mundial muy curiosa. Muy curiosa. No sé si se han dado cuenta. Y hasta qué punto ustedes están informados y cuáles son las fuentes de información que manejan. No sé si manejan redes y hasta qué punto y qué tipo de redes, ¿no? Pero estamos viviendo una situación muy curiosa a nivel nacional y mundial. Que yo lo resumo así. Estamos caminando hacia una gran purificación en la iglesia y en el mundo. Voy a repetir. Estamos caminando hacia una gran purificación en la iglesia y en el mundo. Estamos caminando hacia ello. Y todavía no hemos llegado a la gran purificación. Estamos comenzando. Por si acaso. Estamos comenzando. Ayer tuve la oportunidad con mi comunidad, con los celulares de Oasis de Paz. Fuimos muchos al cine a ver una película que es preciosa. Y se las recomiendo. Que vayan, que la hagan ver a 15.000. Se llama Garabandal. Solo Dios lo sabe. Preciosa. Y la Virgen en Garabandal les dijo a las cuatro niñas, porque se aparece a cuatro niñitas. Tres viven todavía. Y tienen setenta y tantos años. Se desaparece cuando tenían diez, doce años. Y dice uno de los principales mensajes de Garabandal. La Virgen dice. La copa está por llenarse. Hagan penitencia. Pidan perdón por sus pecados. Adoren a Jesús. Y sean buenos. Un mensaje muy sencillo. O sea, no sabe la teología, pero es curioso. Eso es fundamental. La copa está por llenarse. Hagan penitencia. Hagan penitencia. Adoren a Jesús. Sean buenos. Se aparece creo que un mes después. Y les dice. La copa se ha llenado. ¿Y saben cuánto sucedió eso? 1961-1965. La última vez que se le aparece a las cuatro. Pero a Conchita se le aparece todavía una vez más. Creo que fue el 66. Miren cuánto tiempo ha pasado de ese desecho. Casi 60 años. ¿Y cómo estará la copa? Yo sospecho que la Virgen y los Ángeles están. En Medjugorje. Nuestra madre está llamando a la conversión de todo el mundo. Y ha dicho claramente. Si no se convierten. Algo muy fuerte va a sobrevenir sobre la tierra. ¿Y qué relación tiene esto con nosotros? Muchísima. Porque yo sospecho que los músicos, los cantores, los servidores de Dios. En este ministerio o en estos ministerios. Tienen una gravísima responsabilidad junto con nosotros. Los sacerdotes y religiosos. ¿Cuál es? La de recordar a la gente, a nuestra gente, que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Y entonces, dedicar nuestro tiempo a la búsqueda y a la conquista de nuestro propio yo, de nuestra fama, de nuestra imagen. Es algo necio. Porque estamos viviendo un tiempo en el que Dios nos está pidiendo que nos convirtamos de una buena vez. Por ejemplo, Medjugorje es la última llamada del cielo al mundo. La Virgen lo ha dicho. Después de la aparición de Medjugorje ya no se va a aparecer más. Lo ha dicho. Y ha dicho que va a terminar Medjugorje en algún momento. No sabemos cuándo. Espero que no sea hasta el 4 de octubre porque yo voy a estar ahí hasta el 6 de octubre. Es curioso. La Virgen ha dicho que un mal se está cerniendo sobre el mundo. Y que el tiempo cada vez es más corto. ¿Y qué tenemos que hacer ustedes y nosotros? Pues miren hermanos, debemos cantar más la palabra de Dios. A veces, y también es defecto de nosotros los predicadores, a veces nos engolfamos en nuestro propio yo. Tenemos ese defecto. Oh Señor, cuando yo te sentí, te conocí, oh Señor, oh Señor, si te he hablado. Oh Señor, tú estás dando vueltas sobre ti mismo. ¿Por qué no cantas la palabra también? Debemos cantar más la palabra. Debemos cantar más la palabra. Porque es la palabra la única que va a despertar las conciencias. Mi poesía y tu poesía pueden ser bonitas, pero no son la palabra de Dios. Entonces, es así. O sea, perdona que te lo diga tan brutalmente, perdona, ya sé que estás preparando tu último disco, Pero es que si no cantamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Si no hablamos a la gente que tiene que prepararse, ¿qué hacemos? Si no movemos a conversión, ¿qué hacemos? Hay una tentación, como nos recordaba el Padre Fernando, la de no hablar de Jesús ni de las cosas de Dios. También por parte de los evangelizadores y cantantes católicos. No, yo le canto a la luna, al sol, a las estrellas, a la pachamama, a la pachamanca. Pero no llego al Señor. Por último, en mi recital ni siquiera he dicho su nombre. Palmas para Él. ¿Qué dijo la Escritura, hecho de los apóstoles? Porque no hay otro nombre que el nombre de Jesucristo por el cual podemos ser salvados. Oye, di el nombre. Él. No, eso no me basta. Jesucristo. Ni siquiera anuncias el nombre de Jesús en tu recital. Y en tu canción, por último, no está. Porque tienes miedo que tu sello, tu discografía, quede manchada porque te van a decir, ¿por qué le dices Jesús mucho? Vas a perder fans porque ahora el estilo y la moda es evangelizar sin evangelio. El estilo y la moda es hablar de la buena noticia sin decir quién es la buena noticia. Oye, ¿qué estás haciendo? No, yo canto a la pulga cristiana, católica, romana, apostólica. Tiburón, tiburón. Había una sandía gorda, gorda, gorda. Que yo no vaya a tu parroquia, tú no vaya a tu parroquia. Yo te estampo contra la pared. Si tú sigues, si tú sigues metiendo en el alma y en el corazón de los jóvenes que la fe cristiana es una pavada y nunca hablas de Cristo. Y todas tus cancioncitas son cantileras que no valen nada. Porque tu pulga, tu sandía y tu tiburón no valen. Es que eso gusta a los chicos. En los catequistas siempre cantamos eso. ¿Cuándo vamos a ser cristianos y católicos en nuestra evangelización? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime pues, ¿cómo es tu cancionero parroquial? Canto de entrada, Jesús ve uno no sustantivo. ¿Ustedes se ríen? Yo lo he visto en cancionero parroquial. Y no me digan de dónde. Las cosas son muy justas. Estaba, ya lo borró. Hermanos míos, ¿Quién va a evangelizar a los evangelizadores? ¿Quién va a evangelizar a los evangelizadores? ¿Cuándo evangelizaremos nuestros conciertos de evangelización? En un evento magno, que no voy a decir el nombre. Al final del evento cantaron ¡Mal bicho! ¡Mal bicho! Al final del evento evangelizador cantaron ¡Mal bicho! Y era un evento a favor de la vida. Yo me quedé pasmado. Y dije, ¿Quién organiza esto? ¿Los mazones? Es un evento grande de evangelización. Al final, para los chicos, la fiesta fue rayando el sol. Porque estaban en la playa. Un poco más y traen a Dina Fauca. ¿Tanto no? Ahí se quedó. Yo me fui. A la mitad yo me fui. De cólera me fui. ¿Cómo es posible evangelizar sin el evangelio? Hay madres que hay una tendencia que está de moda. ¿Cuál es? Sé cantante católico, pero nunca digas la palabra católica. Sé cantante cristiano, pero nunca pronuncias Cristo. Sé cantante católico. Sé cantante cristiano. Sé cantante del evangelio, pero nunca cites el evangelio. Oye, ¿Has fumado? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Eres evangelizador o eres un traidor, un espía del demonio que se ha metido en iglesia? Hermanos, yo sueño con que los evangelizadores y músicos seamos más coherentes. Y lo digo también por mi gremio, ¿eh? Que esa misma tendencia diabólica está metida también en mi gremio. Oye, Fernando González. Y ojo, que eso es un arreteo del mal. ¿Qué delicada responsabilidad que tenemos porque llevamos a Jesucristo entre nosotros y porque debemos hablar de Él y dejar a la gente con Él? Y cantar de Él y cantar de Él y cantar sus palabras. Hermanos míos, el tiempo es corto. ¿Qué estamos haciendo? Yo quisiera invitarles a todos, con todo el cariño, y perdónense de ver a vos, pero con todo el cariño de mi corazón, a cantar más a Jesucristo. Canten a Jesucristo. Canten su palabra y dejen a la gente con Jesucristo. Acérquenos a Jesucristo. Usen sus palabras. Llévenlos a Él. Llévenlos a Él. Aunque de repente eso suponga que no seremos tan populares. Van a bajar los likes y las vistas. Entonces tu video, que lo hiciste con tanta ilusión, porque metiste Jesús, porque metiste tres veces Jesucristo, y porque pusiste una toma del Santísimo, solamente como que va a tener menos likes. Pero tú eres servidor de la verdad, no de la mentira, compadre. Eres servidor de la verdad. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Somos servidores de la verdad. Y el mundo es mentiroso. En un mundo mentiroso, el que sirve a la verdad, ¿cómo te explico? Cae mal, pues. ¿Me entiendes? Cae mal. Ay, pero es que no hay que quedar mal con nadie. Lamentablemente, vamos a quedar mal con varios hombres. Pero no lo hacemos a propósito, sino lo hacemos porque somos servidores de la verdad. Yo quisiera que se queden conmigo. Somos servidores de la verdad. Somos servidores de Jesucristo. No lo arriconemos a Jesucristo. De repente mañana, se acerca alguno de ustedes, ¿no? Que está produciendo un disco, que va a grabar algo, ¿no? Que tiene un proñé. Alguien nos dice, oye no, cambia esa palabra no tomas eso, soy muy fuerte tomas lo más suave tú sabes, se va a asustar cuando venga ese ese tipo que aparece por ahí acuérdate, ¿no? tú eres servidor de la verdad y cuando en el escenario no hay nada que te remite a Jesucristo ¿ya? trae el proyector y el proyector aunque sea un crucificado, ¿ya? porque en este mundo se están tratando de borrar todas las huellas de Jesucristo por eso se están sacando las imágenes bendito sea Dios que aquí hay un crucifijo y ahí está la madre aparte del Santísimo, por supuesto gloria a Dios hay instituciones católicas en las que ya esto se ha sacado ¿ya? ¿y cómo te digo? en tu presentación oye, compadre, si no tienes plata para un pueblo que diga yo amo a Jesucristo ponga algo pues en la pared o sea, pinta con un plumón una cruz me sirve con trabuja tu papelote ya me plumón Jesucristo, yo te amo ya está ya está tu escenografía se está buscando a callar a Jesucristo se está buscando a rinconar a Jesucristo se está buscando borrar sus huellas por eso ahora la tendencia es que se saquen todos los signos religiosos realmente Padre Fernando venía con su sotana y yo sigo creando con mi hábito ya está porque hasta en eso nos han golpeado mucho no, ¿para qué llevas una cruz al pecho? no es muy fuerte y si llevas el diente de un cocodrilo y dices ¡ay qué lindo! eso sí eso sí eso sí llevas tu péndulo acá y una medalla y un crucifijo nada ¡ay no! es que voy a ofender a los que no creen ¿cómo te digo? te están lavando el cerebro pongamos a Jesucristo al centro ese es el grito de la madre de la Virgen pongamos a Jesucristo al centro pongamos a Jesucristo al centro de la vida ponga a Jesucristo al centro de tu vida cuando alguien conversa contigo ¿se lleva algo de Jesús o de ti? ¿se lleva algo de Jesús o de ti? ¿se lleva? pues esta es la situación en la que nos encontramos en el Perú y en el mundo si nosotros no tenemos el valor de dar la cara por Jesucristo hermanitos lindos ¿quién lo hará? nosotros cantamos la fe del pueblo y si no cantas la fe del pueblo traicionas la fe del pueblo y la fe del pueblo no es aquella no es aquella que se desea un sindicato la fe del pueblo es aquella que viene de la Sagrada Escritura de la tradición de la Iglesia y la presencia viva de Jesús por eso por eso claro lee investiga fórmate revisar tus fuentes consulta habla con quien puede ayudarte pero ten en cuenta que estás administrando la fe del pueblo que no es tu fe ah no es que yo tengo otra percepción tu percepción no costaba es la fe de la Iglesia hermano ¿sabes qué? tu percepción te la guardas en tu bolsillo porque es la fe de la Iglesia no es ni tu propiedad ni mi propiedad es la fe de la Iglesia ya está por eso hermanos mi llamada es a que pongamos a Jesucristo al centro al centro aunque de repente no sea esa la tendencia actual ya está ya está ¿quién dijo que debemos guiarnos por tendencias? ¿quién? nadie la palabra de Dios no es una tendencia que es la verdad así que vamos a agradecer al Señor por ello qué bonito que hemos tenido este tiempo en el que nos hemos quedado con el Señor ¿no? ¿qué le parece? ¿le gustó? ¿sí? ¿le sirvió? ¿sí? qué bueno yo dije pucha Señor no sé cómo pero tu gracia lo logró ¿no? porque de verdad no sabíamos cómo plantear al inicio de la jornada pero ya el Señor dijo vamos por ahí ya vamos pero no pero es que de repente uno no tiene costumbre no importa ya vamos el Señor ayudará ¿no? pues que pongamos a Jesucristo al centro como hoy lo hemos hecho y que podamos ser más adoradores que así sea Amén 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 Gracias.